Buenas noches Patricio, buenas noches, ¿se estáis bien? Y buenas noches forasteros y forasteras, buenas noches carnavaleros y carnavaleras, por fin llegó el carnaval, por fin llegó la ciencia de la felicidad, de la amistad, de la tolerancia, de la boca de huelga y de la herida. La opresión, el pudor, la incertidumbre, la maldad y todos los desgraciados de los felices se quemaron ya en las candelas de la margen derecha en Santa María. Y lo poco que queda, nos encargaremos esta noche de dejarnos fuera. Por eso vengo vestido de portero, pero no podía venir vestido de un portero cualquiera, ni de Líder, ese portero que conocéis por aquí en la que vivan. Vengo vestido de un portero como el que se merece el carnaval de Badajoz. Vengo de San Pedro, que es el portero del cielo, porque no sabemos que existe el cielo, pero sí que existe la gloria y la gloria es Badajoz y su carnaval. ¡Viva Badajoz y viva el carnaval! ¡Viva Badajoz y viva el carnaval! ¡Viva Badajoz y viva el carnaval!